Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos, nuevamente reunidos con todos ustedes. Vamos a brindarles a esta hora toda, toda, toda la información del maravilloso mundo del deporte de las bielas y los pedales. Estamos ya en territorio colombiano para seguirles contando, hablando y seguir disfrutando de la Vuelta a Colombia 2024, que hoy tendrá su sexta etapa, el séptimo día de competencia de la Vuelta a Colombia. Hay mucha gente que se confunde, ¿no? Que hoy es la etapa siete, que hoy es la etapa seis. Hoy es la etapa seis en línea porque esta carrera comenzó con un prólogo, recuerden ustedes, en la localidad de Guateque, en el departamento de Boyacá. Así que vamos a contarles todos los detalles, señoras y señores, siempre con el liderato, del cundinamarqués Rodrigo Contreras, que le lleva 45 segundos a Wilson Peña y le lleva 49 segundos a Diego Camargo. Ayer en la etapa, Contreras aumentó un segundito más su diferencia por haber bonificado en el primer sprint. Cartona, Bustamante, Javier Jamay, que completan los seis primeros. De ahí en adelante, Robinson López, todos están a más de dos minutos. Recordando la victoria de Dani Arroyave, que fue polémica porque finalmente fue descalificado, se la dieron a Alejandro Osorio, supuestamente porque Arroyave cortó la línea de carrera de sus rivales, pero según eso, pues Osorio también entonces. Señoras y señores, al final Osorio le entregó el premio a Arroyave. Hoy estamos observando a los líderes, al líder de la carrera, Rodrigo Contreras. Este es el líder de la clasificación de los sprints. Se trata del suqueño Joan Colón, que ayer era favorito, terminó cuarto, y que es líder de esta clasificación. El líder de los jóvenes es el sub-23 César Huavita, del equipo Colombia Potencia de la Vida, un gran escalador. Y tenemos el líder de la clasificación de la montaña. Ayer no hubo montaña, premios especiales, así que Castaño se mantiene en el liderato de esta competencia. Claro, hay mucha rivalidad entre todos los corredores. La etapa entre Buga y Apía, tendremos 174 kilómetros, con tres sprints especiales, dos puertos de montaña, uno de tercera, y uno de segunda en la línea de meta, 8.1 kilómetros al 6.2%. Y bien, mis amigos de Costa Ciclismo, gracias a todos por su sintonía. Recuerda, deja tu like, activa la campanita de notificaciones, y suscríbete ya a Costa Ciclismo. Queremos llegar a 218 mil suscriptores antes de que finalice esta segunda parte del mes de junio. Hoy es el objetivo de llegar a esa cifra. Nos quedan muy pocos, menos de 100 suscriptores para llegar a esa cifra. Así que simplemente tienes que darle clic al botón de suscribirte y listo. Además, es gratis, señoras y señores. También puedes hacerte miembro de Costa Ciclismo para que disfrutes de todos estos contenidos de manera especial y también puedes donar con tu moneda local, con un superchat o con un supergracias. Allí mismo lo puedes entregar mientras se estrena este video. Bueno, señoras y señores, mire usted la etapa de hoy. Vamos a entregárselas en orden como va rodando la jornada. Ahora partiremos sobre mil metros sobre el nivel del mar y llegaremos hasta los 1.600 metros. El primer sprint especial está en el kilómetro 22.5, 22.5. El segundo sprint estará, bueno, el primer sprint en Tuluá. El segundo sprint en el kilómetro 59.5. Antes del tercer sprint estaremos pasando por Obando. Ya también lo hicimos en el Valle del Cauca. El tercer sprint en Cartago, Valle del Cauca, kilómetro 112. Ahí empezaremos el ascensor alto del Cerrito en el kilómetro 123, primer puerto de tercera categoría. Descenderemos, pasaremos por La Virginia, ya en el departamento de Risaralda, en el kilómetro 142.5. Y llegaremos a pie en el kilómetro 174, localidad también montañosa del departamento de Risaralda. Que ayer también acudió la Vuelta a Colombia en su paso por dos quebradas luego de la salida de Manizales y el paso por el municipio de Quintiná. Bueno, muy bien, señoras y señores, el reporte de Jason Reyes, tras la caída en la etapa de ayer de la Vuelta a Colombia, se retiró en el descenso de la ciudad de Manizales. Es positivo, no tuvo fracturas y todo solamente puntos de sutura en la humanidad del corredor de Citecrédito, que era el principal hombre para ayudar a Wilson Peña, que es segundo detrás de Rodrigo Contreras y que aspira también a saltar el liderato en la etapa en el día de hoy. ¿Por qué? Porque es que el año pasado también se corrió esta misma etapa. Bueno, se llegó a pía, no se originó desde el mismo punto de hoy, no. Pero sí se llegó a la misma localidad y el triunfo fue de Miguel Ángel Superman López. Eso fue el año pasado también en la sexta etapa. Wilson Peña fue segundo a 29 segundos y tercero fue Aldemar Reyes a 38, cuarto Alessandre Gil a 40, quinto Fabián López a 43 y sexto Rodrigo Contreras a 48 segundos. Es decir, Wilson Peña le sacó 19 segundos a Rodrigo Contreras en el ascenso que vamos a tener en este día. Es un ascenso duro cuyos últimos kilómetros son realmente complicados. Entonces allí Contreras sufrió ante el paso de Miguel Ángel López y después ante el paso de Wilson Steven Peña que también corría el año pasado, recuerden, con el asiste crédito y que finalmente finalizó tercero en la Vuelta a Colombia detrás de Superman López que fue el gran dominador de la carrera y de Rodrigo Contreras. Es un puerto duro, el año pasado llegaron de uno en uno, vamos a ver qué sucede hoy, aunque hay realmente una igualdad de fuerzas, ya se demostró en el ascenso al alto del Sifón donde también se decía van a llegar de uno en uno, cuenta gotas, pero fíjese usted que la etapa después de tanta montaña y a más de 4.100 metros de altitud se definió en un sprint entre tres corredores y un cuarto Camargo que se quedó allí descolgadito, pero llegaron juntos a la meta. O si uno dice, bueno, y si en ese puerto durísimo de tanta altitud llegaron juntos se supone que hoy también se puede llegar de la misma manera, pero bueno, el deporte y en el ciclismo especialmente cada día trae su afán, ¿verdad? Las condiciones son diferentes cada jornada, cada vez que usted se levanta pues tiene una condición diferente cada día, lo mismo son los ciclistas. Vamos a ver qué sucede, lo cierto del caso es que el NU Colombia tendrá que mejorar muchísimo su andar en la montaña porque en la última etapa de su vida, en esa precisamente la etapa de altura del alto del Sifón, demostraron que no están a la altura del líder que tienen, de Rodrigo Contreras, quedó solo Contreras prácticamente en los últimos 25 kilómetros. No, no, no se, digamos que un equipo como el NU, que tiene grandes nombres, como Sergio Luis Henao, como Cristian Muñoz, como una serie de corredores importantes que ya tienen muchísima experiencia, puedan dejar líder solo a Contreras, aunque él se defiende muy bien solo, pero, por ejemplo, el Team Medellín tuvo dos corredores, a Jamaica y a Cardona. El Siste Crédito también alcanzó a tener varios corredores allí. Y este es un tema que pueden aprovechar otros equipos, la soledad de Contreras, para atacarlo en innumerables oportunidades, como ya pasó en la etapa del Sifón, donde el hombre de Villapinzón, estoy hablando de Contreras, se defendió con lujo de detalles. ¿Será una etapa para escaladores? Por supuesto que sí, habrá una fuga, claro que sí, pero la fuga, seguramente antes del puerto final, no va a tener mucha chance. Hay muchos intereses aquí marcados, sobre todo porque hay un equipo como el GW Elgo Shimano, que está ganándose todas las etapas prácticamente, y le está dejando pocas oportunidades a los demás. Todos los equipos, por ejemplo, el Team Medellín quiere ganar, el Orgullo Paisa quiere ganar, y hasta el mismo equipo NU Colombia quiere también obtener victoria. Señoras y señores, mis amigos de Costa y Clima, aquí en la parte superior izquierda, te voy a dejar con el resumen de la Vuelta a Colombia, mientras tanto te dejo con este video para que se conectes con nosotros. Chao, nos vemos.